hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis automóviles de colección y el que vamos a ver en este momento es uno de una colección llamada pasión por el rally y es un auto de rally así es y es de una colección y la colección pasión por el rally es de la editorial altalla y decirle que ya hay muchos ya hay varios vehículos disponibles ya hay varias miniaturas de rally disponibles de la editorial altalla y ya se pueden encontrar en el persa bio bio en alguna tienda especializada por ejemplo en el mirax hobbies de apumanque y cosas así y bueno ahora en esta ocasión el turno es para el auto de rally citroën c4 wrc del rally de portugal 2009 del piloto sebastián leff y bueno vamos a sacarla la cubierta plástica y empecemos bueno aquí podemos ver a este hermoso auto de rally de de la escudería francesa citroën tal cual les dije este es un citroën c4 del wrc war rally championship y es el auto con el cual el francés sebastián leff obtuvo su quinto título mundial su quinto de sus nueve campeonatos mundiales del rally mundial recordemos que por ahora sebastián leff es el que más campeonatos mundiales es ha ganado en el rally mundial es decir es el múltiple campeón del rally mundial y bueno y tal cual les dije este del rally de portugal ahí dice claramente rally de portugal 2009 y podemos ver que dice también citroën c4 wrc también dice el nombre del piloto sebastián leff y el y de su navegante por supuesto el monegasco daniel elena y bueno podemos ver que entre sus detalles bueno este color rojo amarillo azul y blanco y podemos ver entre sus detalles y bueno podemos ver que tiene que dice y citroën podemos ver que dice ahí citroën más el tradicional doble chevron logo de la marca francesa podemos ver que dice total también ahí dice ahí está el logo del rally de portugal más el de su del auspiciador del evento en la compañía telefónica británica vodafone podemos ver que tiene el logo de red bull y bueno también podemos ver que ahí tiene en el toma de aire pintada la bandera francesa la cámara o con board como ver que tiene otro logo de red bull el logo de total el lubricante francés aquí también tiene el logo del chevron del doble chevron de citroën sus luces que son transparentes aquí un logo de red bull y otro logo de red bull también está el logo de pirelli ahí dice en el radiador citroën rising ahí podemos ver que tiene una patente una placa patente que no alcanzo a leer que será no alcanzo a leer lo que dice podemos ver que tiene sus espejos retrovisores pintados en color rojo y el izquierdo tiene el logo de citroën y el derecho el de total perdón podemos ver que tiene un número uno ahí hay otro logo hay otro número uno y ahí podemos ver que dice sebastián leves y la bandera francesa podemos ver que ahí tiene otro número uno el logo del rally de portugal el tradicional doble chevron de citroën y también la marca el nombre citroën racing en el spoiler podemos ver que tiene sus luces de color rojo otro logo de citroën hay dos logos de total dos logos de red bull el logo de pirelli y aquí dice la placa patente 886 es f78 el tubo de escape bueno los las luces roja yo ya la mencioné los de las ventanas son transparentes adentro se puede ver el neumático de refacción el neumático repuesto y bueno estos mismos detalles también desde desde este otro lado y y bueno las puertas bueno las puertas son fijas no se abren podemos ver la pegatina dice el logo de el logo de citroën y también el tradicional logo doble chevron de citroën esta recordemos es el logo actual que tiene la marca citroën y bueno muy muy bonito este este auto de rally y ahora vamos a hacer un comparativo aquí lo vamos a comparar junto con mi citroën xara del año 2006 ahí como podrán ver la plataforma ese de este es más baja y la de este más alta y déjenme ajustar la cámara primero y bueno son exactamente el mismo tamaño o sea casi el mismo tamaño quiero decir y ahora otro comparativo más aquí mi otro citroën xara también son exactamente casi del mismo tamaño casi exactamente el mismo tamaño como ustedes pueden apreciar y bueno el modelo bueno 100% recomendable yo recomiendo a todos los fanáticos el rally este automóvil y la colección pasión por el rally también es 100% recomendable y bueno cómprenlo en el persa bio bio si lo ven a un buen precio este por ejemplo lo compré en el persa bio bio y me salió como 3000 pesos me salió bien barato y bueno recomiendo como siempre que lo compren así que cómprenlo en alguna tienda especializada como el mira xcovi de apumán que o en el persa bio bio y bueno como y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo acuérdense por favor comentar pinchar en me gusta y suscribirse cuando estén viendo este vídeo soy tefecoyotef1 adiós camifuera chao